Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y el día de hoy les traigo un nuevo video de novedades manga. En este caso con las novedades correspondientes al viernes 27 de mayo. Gente, antes que nada quiero pedir disculpas. Estoy todavía un poquito con la voz tomada. Espero ya poder solucionarlo para la próxima semana. Por eso tampoco hubo reseñas en el canal porque realmente estaba bastante complicadito de la voz y sigo un poquito así. De todas formas, esta noche hay programa en vivo. Gente, ahora sí vamos a arrancar rapidito con lo que son las novedades. Tenemos novedades de Utopía, tenemos novedades de Ibrea y tenemos novedades de Panini. También hay novedades de Omnipress, pero no llegaron. Ya saben que a veces cuando me llegan las cosas todavía no llegan a venta las novedades de Omnipress. Por eso no alcanzamos a tiempo para traérselas. De todas formas, acá les muestro las postales. Ha salido el último número de Attack on Titan antes de la caída, número 17. Y también ha salido un nuevo tomo de Drifting Dragons. Gente, así que estas son las novedades de Panini. Por supuesto con su compra se van a llevar estas hermosas postales. Y ahora sí vamos a repasar lo que son las novedades. Comenzando con lo que es Ibrea por partida doble. Sí señores, me refiero en este caso a dos tomitos de One Piece. Por un lado tenemos el tomo número 29, como están viendo acá de la numeración baja. Y por otro lado tenemos el tomo número 66 de la numeración alta. Gente, la verdad que el tomito, los tomitos mejor dicho, están hermosos los dos. Vamos a repasarlos un poco. Ahí ven lo que es la sobrecubierta. Muy linda, muy lindos los tomitos realmente. Y aquí tienen el desplegable, por supuesto, totalmente a color. En este caso el tomo número 29. Y acá tenemos lo que es la sobrecubierta. Y también, por supuesto, el desplegable del tomo número 66. Muy bonitos ambos desplegables. Luego la edición Tancón, la verdad que no tiene nada de especial. Nada, nada, da gente un poquito de transparencia. Pero esto es normal en los tomos de este estilo. Estuve repasando ya todos los tomos, tanto de Panini como de Utopía. Y están iguales, la verdad que no hay nada para destacar en eso. Podría ser un poquito mejor la calidad del papel, sí, podría ser en este caso para ambas editoriales. Pero bueno, es un detalle mínimo que no dificulta la lectura al no haber salido tampoco Naruto. Que suele ser una serie que trae varios problemas de transparencia. Gente, por supuesto, con su compra de One Piece se van a llevar no una, sino dos hermosas postales correspondientes a estos arcos. No, claramente, así que obviamente exclusivas de Sector. Continuamos ahora con Ibrea, con otro muy esperado. Me refiero, ni más ni menos, claro, que al tomo número 10 de Haikyuu. Con un personaje ahí muy querido en portada. Vamos a abrirlo, vamos a revisarlo un poquito. Acá tenemos lo que es la sobrecubierta. Muy linda realmente. Sobrecubierta de Haikyuu, muy bonita. Y acá tenemos el tomo, que no tiene nada, nada de particular. No trae paginita color. Tankobon pequeño. La verdad que la calidad es muy buena. No tengo nada que objetarle a la edición clásica de Haikyuu. En este formato Tankobon de 200 páginas, como sale al igual que en Japón. Gente, por supuesto, con su compra de Haikyuu se van a llevar una muy bonita postal. Como en este caso, esta que están viendo aquí. Pues fíjense qué bonita que es ahí con el nombre del autor. La verdad que son muy lindas las nuevas que está haciendo este sector. Muy bonitas todas. Continuamos ahora con otro muy esperado por muchos. Me refiero, tomo número 8 de Spy Family. La verdad, hermoso este tomito. Las sobrecubiertas de Spy Family me encantan todas. Si bien no imitan tanto el metalizado, como sí pasa en la edición española. Es un mínimo detalle, una mínima diferencia con ambas ediciones. Aún así es súper bonita, gente. Y luego tenemos el tomito que incluye ahí una paginita color con la familia. Gran aventura en el crucero, dice ahí. Tenemos otra página color muy bonita. Y no mucho más, gente, para mostrarles del tan cobón pequeño que conforma Spy Family. Estamos prácticamente al día con la edición japonesa, gente. Así que hay que tener un poquito de paciencia ahora con Spy Family. Por supuesto que con su compra se van a llevar una postal hermosa. Ahí con la familia y Anya como protagonista de la postal, gente. Pasamos ahora a uno que yo al menos esperaba muchísimo. Se hizo desear. Claro que sí. Me refiero al tomo número 3 de Inu Yaya. En esta bellísima edición que tiene un montón de detalles. Fíjense el dorado acá en el número. El dorado en el título, en Inu Yaya. Acá en el lomo también. Todo remarcado en dorado. Muy lindo realmente. Metalizado, dorado metalizado, claramente. Nada, la edición de Inu Yaya es muy bonita. Ibrea le está poniendo una gran dedicación. Se nota que queda divina. Yo por mi parte la colecciono y me encanta. Me encanta Inu Yaya. Fíjense acá podemos ver esta paginita que es como rugosa. Que le da como un tono acuarelado a la imagen. Queda hermoso. Y bueno, luego obviamente seguimos la historia de Inu Yaya. Ya adentrados en el tomo número 3 de 30. Tomos que componen esta hermosa, hermosa edición de Inu Yaya. Que si todo sale bien yo espero poder hacerla completa. Porque Inu Yaya es una serie que me trae muchísimos, muchísimos recuerdos. Gente, y por supuesto obviamente con su compra se van a llevar una muy bonita postal. Como esta que están viendo en este mismo momento. Gente, terminamos con esto lo que son las novedades de Ibrea. Y pasamos ahora a Utopía Editorial con una sola cosita. Me refiero a La Sacerdotisa de la Oscuridad. Este manga que si no me equivoco tiene dos tomitos. Tardó bastante en salir pero finalmente está con nosotros. Manga como digo de Utopía Editorial. Así que vamos a repasar un poquito lo que es esta edición. Que ya les digo, le quedó muy bonita a Utopía. Contiene acabado mate en la sobrecubierta con laca sectorizada. Tanto en el personaje como en el título y en el número 1. Tenemos ahí todo sectorizado. Las solapas están bastante bien. Con una pequeña descripción de su autor o su autora. En este momento no lo sé. Luego logos de Utopía. Arriba, bastante lindo en el lomo. Abajo tenemos una imagen del personaje. Y en la parte de atrás pequeña sinopsis. Código de barra, serie de dos tomos y demás. La verdad, muy bonito que es una serie corta. Una serie de dos tomos. Me parece un lindo camino. El de Utopía con esta serie. Y luego el detalle que adentro del tomo. Se han mantenido los nombres en japonés. Con el alfabeto japonés. No sé si es katakana, hiragana. La verdad no tengo ni idea yo de eso. Pero acá pueden ver que es lo mismo el título. Es decir, la sacerdotisa de la oscuridad. Pero romanizado. Creo que se dice romanizado cuando. Cuando se pone en occidental. En definitiva, gente. Acá en japonés. Y acá en occidental. No sé en qué idioma estará acá. Si alguno sabe, que lo diga, gente. La verdad que la diseño es muy bonita. Es un tancón chico. No tengo demasiado para contar. No lo leí. Lo voy a leer y le voy a traer una reseña al canal. Cuando esté mejor de la voz. Este, tiene un desplegable a color. En la parte de adelante. Muy lindo, fíjense. Esto creo que no se había dicho. Muy bonito. Muy bonito desplegable a color. La verdad, puntito extra para la edición. Que como digo, vale la pena comprarlo. Para saber de qué va. Son dos tomitos. De última no gusta. Y bueno, son dos tomitos. No ha sido una pérdida muy grande. Y si gusta, es un hallazgo. Así que muy bien por Utopía Editorial. Con este lanzamiento. Que obviamente con su compra en sector. Les va a incluir una postal tan bonita. Como la que están viendo en este momento. Y pasamos ahora a Panini. Que tiene tres cositas. Siendo una de ellas. Un tomo número uno. Un lanzamiento de la semana. Me refiero por supuesto a Blue Period. Gente que aquí lo estamos viendo. Y vamos a repasar ahora su edición. El tamaño es tancón chico. El tamaño habitual de los tancón de Panini. Ahí estamos viendo lo que es la sobrecubierta. La verdad es bonita. No tiene nada de espectacular. Me gusta mucho la parte de atrás. Que usen viñetas. Pero pongan full color. Entonces se lee y queda muy bonito. El lomo también me parece bonito. No es blanco el tono. Es una especie de color crema. Muy interesante. Obviamente me parece muy lindo el diseño. De la edición de Panini. Vamos a revisar un poquito adentro del tomo. Ya veo que viene con un señalador. De Blue Period. Muy bonito. Ahí está. Muy bonito el señalador. Y luego adentro también incluye una paginita a color. Creo que más de una paginita a color. A ver, a ver. Sí señor. Varias paginitas a color. Ahí está. Muy bonito. La verdad que el manga es otra más a color. La verdad que el manga es muy bello. La edición, como digo, está bien. Mínima transparencia. Algo que en este caso vamos a... Tenemos que decirlo. Es lo mismo que en cualquier tomo de Ibrea de esta semana, por lo menos. Así que no hay nada que dificulte la lectura. Hoja blanca. Muy bonita. No tengo nada para decir en contra de la edición de Blue Period. Que me parece bastante, bastante simpática, gente. Así que ya disponible uno de los mangas del momento. Un poquito dura la portada. Pero eso a veces pasa. Son detalles. Ya disponible, gente. Uno de los mangas del momento. Por supuesto, Blue Period. Y obviamente con tu compra en sector te vas a llevar una hermosa postal como la que están viendo acá. Que la verdad parece de Jujutsu Kaisen o de otro manga. Porque es realmente divina esta. Me encanta, me encanta, me encanta esta postal de Blue Period. Gente, así que obviamente exclusiva con su compra en sector 2814. Seguimos porque quedan todavía dos cositas de Panini Manga. Siendo una de ellas algo que yo espero. Quizá muchos no lo esperan. Me refiero obviamente a Boruto, Naruto Next Generations en su tomo número 2. Vamos a revisarlo rápidamente. La verdad que no tiene nada de especial este tomo de Boruto. Es simplemente la continuación. Ya vamos por el tomo número 2 de la historia del hijo de Naruto. Gente, una locura. Ahí lo vemos. Se deja leer bastante bien. Gente, no tengo nada para criticarle a este tomo 2. Lo único que siempre le voy a criticar, lamentablemente a Panini. Es que Naruto no haya salido exactamente igual que como está saliendo ahora el manga de Boruto. Lo cual es una verdadera pena, gente. Pero sacando eso, muy bien la edición de Boruto. Muy linda. Y obviamente con su compra en sector se van a llevar una bonita postal. En este caso con Borutin y el bueno de Kawaki, gente. Y ahora sí llegamos al último, último lanzamiento de la semana. Me refiero al tomo número 2 de Re Cero. Es la segunda parte del capítulo 1 del manga de Re Cero. Vamos a revisar un poquito. La verdad, muy bien el tomo, muy maleable. Ya lo estoy sintiendo. Es tamaño B6. Eso me gusta mucho porque hace que el tomo sea bastante más maleable. La portada no es para nada dura. A diferencia de lo que está pasando con los tankos de esta semana. Un poquito de ruido ahí. Es propio de las hojas cuando se terminan de cortar. Es una mantequita, gente. La verdad, el tomo es una mantequita. La calidad está muy bien. Pero me sorprende esto. Que sea tan hiper mega maleable. A diferencia de los que salieron esta semana en tankos. Que son un poquito más duros por el tema de la portada. Pero bueno, gente. Acá está. Entonces Re Cero, tomo número 2 con su hojita a color. Otra más. Hay una hojita doble a color muy linda. Y acá tenemos el índice con un poquito de color. Gente, nada más. Entonces esto fue Re Cero, tomo número 2. Por supuesto con su compra se van a llevar esta hermosa postal sinia. Con Rem, creo que se llama. Este personaje. Díganme si me estoy equivocando en los comentarios. Obviamente exclusiva de sector. Gente, me olvidé de mostrarles también el póster de Blue Period. Que manda la gente de Panini. La verdad que la hoja es un poquito, un poquito medio pelo. ¿Qué quieren que le diga? Yo trato de ser realmente bueno y justo con todas las editoriales. Y no tirar por tirar para ningún lado. Pero nada. Hay cosas que realmente para dar esto con este papel. Nada, bienvenido. Porque hay gente que le gusta. Pero yo creo que se puede hacer algo mejor. O directamente se puede no hacer nada. La gente no se va a quejar. De todas formas, acá está lo que es el póster de Blue Period. Gente, obviamente con su compra del tomo número 1 de la primera edición. Regalo de la gente de Panini. Y con esto terminamos lo que es el video de novedades de esta semana. Les pido perdón si se me escucha un poco mal. Como digo, estoy bastante hecho pelota de la voz. Así que trataré de mejorar para la semana que viene. Y poder así traerles no solo un nuevo video de novedades. Sino también alguna que otra reseña. Tanto de manga como de cómic la próxima semana. Gente, como siempre, sepan que en unas horitas nos vemos en un nuevo Sucucho Night Show. Yo soy Navo y Luciano y nos vemos en el próximo video. Adiós.